Informó que el sindicato no apoya las acciones que realizan por parte de algunos docentes en la entidad en contra de la reforma educativa. Existimos diferentes corrientes de pensamiento, diferentes líneas de pensamiento precisamente y quienes disienten de la línea institucional, de la fracción institucional, pues llevan a cabo ese tipo de prácticas con las que nosotros no coincidimos. No la descartamos como el último de los recursos que se pudiera que implementar, pero antes, antes agotar todas las posibilidades que nos da el acercamiento, la vía del diálogo. Refirió que el sindicato a su cargo siempre ha buscado antes de realizar algún movimiento y afectar a terceros el diálogo con la autoridad. Nosotros hemos estado buscando con la autoridad el acercamiento, primero para que cada uno de los docentes que están involucrados en esa problemática se revise su expediente y se determine una causa particular para cada uno de los casos, no se puede generalizar. Pereira Pérez mencionó que se ha logrado acercamiento en donde el propio secretario de Educación, Marco Vinicio Flores Chávez, se propuso a gestionar ante el INDE nuevas fechas para llevar el proceso de evaluación a los docentes faltantes. Y estamos planteando también la posibilidad de una reprogramación para el procedimiento de evaluación. Esa es la estrategia, ese es el mecanismo que nosotros consideramos que es lo que soluciona, porque tampoco estaríamos en la idea de decir que la ley solamente se aplique para unos y otros sean excluidos de la misma. Con imágenes e información de Enrique Hernández, Noticieros Televisa.